Ha solicitado un punto de orden la asambleísta Jimena Peña. Muchas gracias compañera presidenta, queridos amigos y amigas. Quisiera comentarles que como coordinadora de la bancada Alianza País de Aliados, hemos estado cuatro horas, compañeros y compañeras, cuatro horas dialogando con cada uno de ustedes. Tratando de tener un documento en consenso, donde la Asamblea Nacional presente el compromiso con el pueblo ecuatoriano en un tema tan sensible como se ha convertido el tema de la frontera en este momento. Compañeros, aquí en este documento que cuenta con los aportes de la mayoría de ustedes, porque muchos de ustedes se le han sumado a este documento, hay uno donde dice claramente que no debemos politizar este tema. A mí me da, compañeros, tristeza de ver cómo se quiere afectar este tema volviéndolo político. Ya sabemos que en la Comisión de Relaciones Internacionales no tuvieron ni siquiera vacancia legislativa, porque estuvieron ahí reunidos con las diferentes autoridades, con la presidenta de la Asamblea, atendiendo la emergencia nacional. En este momento, compañeros, la comparecencia que se está exigiendo es un tema que ya no es necesario, porque ya las autoridades están trabajando en el marco de la seguridad que requiere un tema tan sensible. Por favor, no se trata de que queramos que vengan acá a un show, se trata de que actuemos con responsabilidad, compañeros, en el marco de nuestras competencias. Ayer tuvimos reuniones con todos los jefes de las bancadas legalmente registradas en esta Asamblea, y acordamos, queridos compañeros y pueblo ecuatoriano, que íbamos a hacer un consenso para que, luego de aprobada esta resolución, podamos declinar este pedido, los demás pedidos que se dieron en torno al tema, como una muestra de responsabilidad, de coherencia, de seriedad con el pueblo ecuatoriano. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.